6 y media de la mañana partimos con las noticias, quiero que vean la siguiente imagen, el despliegue policial que hubo anoche en el sector de la rotonda Pérez Zújovich en la comuna de Vitacura. Un gran contingente policial para terminar con la detención de dos menores de edad que protagonizaron una encerrona. Jan, tú nos cuentas los detalles. ¿Qué tal? Buen día. Y sí, restan tres más que están siendo intensamente buscados por carabineros. Esta situación ocurre en la comuna de Vitacura. En primera instancia es cuando una víctima fue abordada por al menos cinco delincuentes que llegaron en un automóvil en el cual descienden. Muchos de ellos nos indican que son menores de edad. Descienden del vehículo e intimidan a esta mujer que había llegado desde el aeropuerto a visitar a sus familiares. Es en ese punto donde con armas de fuego finalmente la intimidan, la hacen bajar del automóvil y raudamente le roban este vehículo y huyen de ese lugar. Es esta misma víctima que hace esta denuncia personal de seguridad ciudadana, quien raudamente a través de las cámaras de seguridad logra dar con primero la vista del vehículo, el cual estos sujetos utilizaron para robarle el vehículo a esta víctima. Y es desde ahí que se genera toda una persecución que culmina a eso del puente de Tabancura, en la misma comuna. Es en ese punto donde estos delincuentes, al menos al interior de este automóvil, había dos adolescentes de 16 años. Trasciende de que ellos utilizan la pista y van contra el sentido del tránsito. Y pese a toda la situación que ocurre en ese lugar, porque hay que recordar que es en este puente donde se hace el enlace con la costanera norte. Es decir, es una pista de gran velocidad y por suerte no se generó ningún accidente de tránsito con otro automovilista que haya pasado a esa hora. Sin embargo, estos adolescentes sí protagonizaron un accidente consigo mismo, es decir, cuando chocaron con las barreras de contención de esta autopista. Es ahí que se logra detener a estos dos adolescentes de 16 años. Los invito a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta en torno a la detención de ellos y también el trabajo que se está efectuando para poder dar con el vehículo, el que fue robado finalmente a esta mujer que había llegado desde el aeropuerto a visitar a su familia, la comuna Bitácura. Durante el transcurso de horas de la noche, el personal municipal de la comuna Bitácura es alertado respecto de un procedimiento de un robo de un vehículo motorizado en las afueras de un domicilio. En esta situación, al ser alertados por las víctimas y al realizar distintos patrullajes por parte del personal municipal de la comuna Bitácura, logran divisar a uno de los vehículos que fue involucrado y que es indicado por parte de las víctimas respecto de este procedimiento. Con ello, se logra y se desarrolla un seguimiento por distintas arterias de la comuna Bitácura, logrando la detención de dos sujetos, en este caso ambos adolescentes de 16 años, los cuales sin antecedentes penales mantienen y son procedentes a la detención y posteriormente entregados, en este caso, a personal de carabineros de Chile. Bueno, yo le decía a Karen Roberto que en este caso se habla de cinco delincuentes, es decir, restan aún tres en ser ubicados y probablemente estos tres delincuentes se encuentran con el vehículo de la víctima que fue sustraído durante las últimas horas en la comuna de Bitácura. Lo que sí existe para poder dar con estos delincuentes es que este vehículo cuenta con GPS, pero de todas maneras ha sido dificultoso poder dar con la ubicación, probablemente porque estos delincuentes utilizan algún grado de inhibidor de señal al interior de este automóvil o cualquier otra tecnología que dificulte finalmente la conexión de este GPS con los servidores y así también con carabineros para poder dar con este automóvil. Pero de todas maneras, sigue las diligencias autónomas de esta institución para poder dar tanto con estos delincuentes, como también, bien digo, con el mismo automóvil de esta víctima en la comuna de Bitácura. Bien, Jan, sí, ojalá los encuentren luego. Muchas gracias, en un ratito volvemos contigo. En 66 minutos retomamos el contacto con Jan Muñoz que nos tiene información sobre dos adolescentes que fueron detenidos y acusados de haber protagonizado una encerrona para robar un vehículo. Jan, buenos días. Buen día, sí, y las imágenes que ustedes están viendo son de la gran cantidad de patrullas que finalmente se movilizaron para poder dar con estos dos adolescentes. Pero toda la historia parte minutos antes. Ha estado a la altura de la ex rotonda Pérez Zuccovich en la comuna de Bitácura cuando una mujer venía desde el aeropuerto y llega a la casa de una familia. Es en ese punto donde finalmente cerca de seis delincuentes, en su mayoría menores de edad, descienden de ese vehículo e intimidan a esta mujer con armas de fuego, aparentemente. Según lo que indica esta mujer a carabineros. Fue en ese intertanto que fueron bastante violentos estos adolescentes quienes le robaron el automóvil a esta mujer. Posteriormente a esta situación es que ella raudamente llama a seguridad ciudadana de esa comuna y da a entender sobre todo este hecho que nosotros le estamos contando. Y es ahí que a través de las cámaras de seguridad personal del municipio logra dar con la ubicación de al menos uno de los vehículos que participaron en este caso, es decir, donde se trasladaban estos dos adolescentes. Se genera toda una persecución y es a la altura del puente finalmente de la misma comuna, Tabancura, donde estos delincuentes ingresan en dirección hacia la costanera norte contra el sentido del tránsito sin preocuparse de ningún tipo de automóvil que se estuviese transitando a esa hora. Por suerte no se generó ninguna colisión con otro automovilista. Pero sí, estos adolescentes al ingresar a tan altas velocidades que chocan con una de las... del lugar que se encontraba en ese punto, una de las barreras de contención donde finalmente estos delincuentes pierden el control de este y son en ese punto detenidos. Pero esas imágenes que nosotros le estamos mostrando dan cuenta finalmente de la gran cantidad de patrullas tanto de la Municipalidad de Lobarnechea, de Las Condes y también de Vitacura que en conjunto trabajaron para poder dar con estos delincuentes. Según lo que indica la víctima en este caso, son cerca de seis delincuentes los que descienden para robarles automóviles. Es decir, que aún resta una gran cantidad de individuos que sean detenidos. Sí que trajo policial, por eso los invito a escuchar declaraciones de carabineros que entregan detalles en torno a este caso. También todo el trabajo investigativo que se está efectuando para poder dar con el resto de la banda. Durante el transcurso de horas de la noche, el personal municipal de la Comuna de Vitacura es alertado respecto de un procedimiento de un robo de un vehículo motorizado en las afueras de un domicilio. En esta situación, al ser alertados por las víctimas y al realizar distintos patrullajes por parte del personal municipal de la Comuna de Vitacura, logran divisar a uno de los vehículos que fue involucrado y que es indicado por parte de las víctimas respecto de este procedimiento. Con ello, se logra y se desarrolla un seguimiento por distintas arterias de la Comuna de Vitacura logrando la detención de dos sujetos, en este caso ambos adolescentes de 16 años, los cuales sin antecedentes penales mantienen y son procedentes a la detención y posteriormente entregados, en este caso, a personal de carabineros de Chile. Bueno, en este caso el auto de la víctima cuenta con GPS, pero de todas maneras se está estableciendo que probablemente estos delincuentes están utilizando algún tipo de inhibidor de señal para finalmente evitar que carabineros puedan dar con la ubicación de este automóvil. De todas maneras, sigue el trabajo Roberto Cari, especialmente en poder establecer la ubicación de este automóvil y así también poder dar con el resto de la banda. Son cinco delincuentes, se detienen a dos, ambos tienen 16 años, por lo cual restan aún tres delincuentes que sean detenidos por carabineros y también se logre finalmente recuperar este automóvil en una encerrona bastante violenta que tuvo que enfrentar una mujer en la Comuna de Vitacura. Perfecto, Jan. Muchas gracias por todos los detalles. Que tengas un buen día.